bienvenido a modrismo una voz para torpe y por dónde empiezo yo por dónde empiezo a contarte sabéis que tengo nueva sección trabajándola que se llama montando desde el plano vale he empezado con la pinta una de las calaveras con las que colombia joa américa y bueno la voy a hacer a escala 172 y entonces la verdad que últimamente bicheando por internet por medio descargando plano ha ido descargando plano o recopilando recopilando encontré una de las pintas bastante chulo que de hecho vienen vienen los planos y viene además la caja de cuadernas en la caja de formas con todo es decir vienen todas las piezas nadie para idiota para recortar yo mi idea mi idea era y compartir esos planos con vosotros y enseñándolo y diciendo la manera que iba gastando y todo eso y bueno toqueteando un poco el tema planteando un poco en un foro de facebook de modelismo naval de planos que comparten planos entre sí entre ellos pues bueno me dijeron que hombre el tema de los derechos de autor no sé qué no sé cuánto y entonces agujeando el plano me di cuenta que verdad que el plano de alguien que no se me había ocurrido una cara vela del color el plano fuera de alguien pero el plano de hecho de alguien vale entonces desde el respeto más absoluto el plano no puedo compartirlo vale lo podéis encontrar y voy a encontrar por internet a poco que rebosque un poquillo yo lo que he hecho es pedir plano al museo naval de barcelona vale 55 letus artista 15 euros y viene el plano vale un metro por medio metro de ancho y yo creo que de ahí puede salir algo vale entonces con ese plano quiero sacarme yo la caja de cuadernas y todo yo de todas formas el plano con el que me saca la caja de cuadernas y todas las cosas lo pegué en contrachapa porque además mirad que comprado madera he comprado dos metros 40 dos metros 40 por un metro 20 por cuatro milímetros me ha costado 14 euros 10 estaba en la carpintería un niño chico en una juguetería y digo hoy no tendréis hogar por ahí de infinito no voy a uff a eso tengo que ir con el maletero del coche vacío vaya el palo de amigas la corte no corte pegué y con la sierra corte vale entonces tengo aquí ya la peana es contrachapao mirado que hace un poquito de tinte contrachapao pero pestoso contrachapao pestoso de pega el tinte de jabón deja el guiñapito este para que para que lo veáis para que veáis que contrachapado el pestoso pero vaya a ver cuál es la manita de barniz como queda eso y bueno tiene un trabajazo esto que no me hacía yo idea el trabajazo el lijar de hecho siguiente cosa voy a comprar una lijadora pero del tirón bueno pues corte quilla corte la quilla corte las piezas como venían contrachapao de cuatro milímetros pues nada pues a montarlo vale la verdad que que de momento va bien entonces ya digo me trató con un poco la idea lo que tenía pensado hacer primera y última vez que me pasa porque el siguiente plano sí que lo voy a buscar yo y una o me aseguro que lo puedo compartir con vosotros o directamente desde el plano original de alguien que murió hace más de 100 años que ya no tiene copyright pues lo montamos vale nos quitamos de historia lo que sí voy a seguir ya este es el capítulo 1 de montando la pinta y os lo juro me hubiera encantado poder compartir con vosotros el plano y el proceso de cortar las piezas y todo que me ha parecido chulo sobre todo más por mí que por vosotros porque me digáis lo que estoy haciendo mal vale porque cortando las piezas con las sierras hay un momento en que he tenido que levantar que tengo que levantar la protección de la sierra y empezar a cortar con los deditos así que digo me iba a perder pero es que no no veía bien con todo el polvo y todas las cosas y digo yo creo que lo tengo que hacer así no sé de hecho estoy dando de vuelta desmontarle completamente la protección para poder trabajar de mejor yo creo que al final voy a terminar llevando los dedos hay uno de facebook que sigo que monta muebles de madera que es que los monta así le faltan chavalito le faltan chavalito dos falanges la pinta vale ya digo el siguiente capítulo de la pinta voy a desviarme un poco del plano original porque es que además viene con la secuencia de montaje no viene una secuencia de montaje como los de artesanía como los de ocre pero si hay algo como que para alguien medio idiota como yo pueda llegar a montarlo me hubiera gustado compartido con vosotros entonces lo que voy a desviar un poco más que nada para añadirle cosas que me parece se le puede añadir sobre el plano original que yo creo hacerlo mejor el modelo vale así que nada os espera todo en montando desde atrás el capítulo 2 de la pinta vale nos vemos rúmedo